Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a preparar un delicioso té de jamaica y canela Esta mezcla de jamaica y canela es la fusión perfecta para adelgazar y quemar la grasa Lo que vas a necesitar van a ser dos cucharadas de flor de jamaica La flor de jamaica tiene propiedades diuréticas por lo que ayuda a la eliminación de toxinas en el hígado y riñón a través de la orina Una ramita de canela Al igual que la jamaica la canela es diurética y también ayuda a desintoxicar y ayuda a la digestión y al corazón Y por si fuera poco la canela es la que te ayuda a quemar esa grasita de más Y por último vas a necesitar un litro y medio de agua Vamos a comenzar esta infusión y lo que vamos a hacer primero es poner en un pocillo o olla un litro de agua primero Y vamos a colocar las dos cucharadas de flor de jamaica deshidratada y la ramita de canela Y vamos a dejarla a que empiece a hervir y la vamos a dejar hervir durante unos 5 minutos Ya cuando haya hervido, como ves ya está cambiando de color, se va a consumir un poquito de agua Es el momento justo que vamos a agregar medio de agua o 500 mililitros de agua Y vamos a poner a hervir otros 5 minutos Y ya pasaron los 5 minutos y aquí está nuestra infusión La voy a dejar reposar un poquito y que se enfríe Como hicimos más o menos un litro de agua yo lo voy a colocar en una jarra pequeña Y como ves ahí está la flor A mí me gusta ponerle a mis infusiones cuando tengo infusiones de jamaica la flor Porque al final me la termino comiendo ya que está así toda suavecita y sabe muy rico Y le puedes agregar stevia o esplenda o si quieres azúcar morena al gusto Espero te haya gustado esta receta y recuerda que la puedes tomar tanto en la mañana como en la noche ¡Nos vemos en el próximo video!